...como andar siguiéndote con la cabeza, la imaginación ¿Por qué sabes? Y si no lo sabes, no importa Yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios Esos labios rojos y afinados Estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta Que tiemblan de muerte, si alguien se te acercará a ti Que tiemblan de muerte, si alguien se te acercará a ti Pues llegué y como vengo ahí de varias funciones Como que me he estado pasando dormido, la verdad no he conocido mucho Salvo las avenidas y eso en las calles principales Bien, pero muy bien todo Perfecto, y una segunda pregunta más ¿Qué vamos a encontrar de nuevo ahora en tu presentación? ¿Qué va a haber algo especial? ¿Qué vamos a poder encontrar como apasionados de todo este tipo de música En tu concierto del día de mañana? Bueno, espero que pueda hacerlo Que pueda acompañar esa pasión casi futbolera Este asunto de las canciones Eso es lo que yo traigo Escribo las canciones, tengo unas más recientes Más recientes que otras También algunas, bueno, hemos estado presentando algo el trabajo de Tiempo Ventanas Que es lo más, el último que habíamos publicado Después de esto solamente tengo canciones Y creo que vamos a hacer una mezclita ahí de lo que se ha hecho con el tiempo Este, tengo haciendo canciones 30 años Entonces, bueno, pues La verdad No sé, me he estado presentando Y siempre hay alguna canción como que tiene que ver Al caso con lo que se está platicando Yo creo que básicamente canciones Eso es lo que Lo que puedo hacer, ¿no? Traer a colación Muy bien Y yo por último, Fernando Me gustaría saber ¿Qué te inspira para realizar estas canciones? Me imagino que hay muchas personas que tienen Se inspiran en el amor En su esposa En su familia Pero a ti, Fernando ¿Qué es lo que te toca para crear toda esta magia? Creo que puede ayudar muchas cosas Cosas que lee uno Cosas que uno se entera Cosas que uno ve Cosas que uno sabe, descubre, ¿no? En fin Creo que he trabajado sobre cuatro temas El amor, el humor Lo social y lo vivencial Y en torno de estas cuatro Digamos que palos de baraja Hago mis combinaciones, ¿no? Creo que a uno le inspira A uno le emociona Sobre todo lo que a uno le conmueve Lo que se mete con uno Entonces, si uno tiene un discurso Si uno tiene una opinión o algo así Es cuando uno se puede poner A trabajar en una música Una música que acompañe Ese estado de ánimo Con el cual vamos a A presentar nuestro discurso Y ya una vez Con esta combinación Es cuando empieza el trabajo de composición, ¿no? Pero sí es una Digamos que una cosa va llevando a la otra Necesitamos para empezar Un tema que nos emocione Con el que podamos decir Ay, pues yo quiero Me gustaría que existiera una canción Sobre este tema, ¿no? Claro, claro Y otra pregunta adicional Sabemos que en ocasiones En estos conciertos En tus presentaciones Llegas a firmar también Las fotografías Con las personas Que se acercan contigo ¿Qué es lo más raro Que has firmado? Algo extraño Que tú digas Esto es memorable Pues es que casi siempre Hay cosas extrañas, ¿no? Puede hacer desde Teléfonos, cachuchas Este Un zapato Este Cosas así, ¿no? Y no No sé decir Que sea lo más raro Depende en el En el Rarómetro De cada quien Claro Por así que Lo que considere Así extraño, ¿no? Pero pues este Pues sí me ha tocado Firmar muchas cosas extrañas Espero que sigan siendo fotos ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy que llevo en la boca El sabor De vencido Procura Tener al amado Como amigo Que cuide tu frente Y tu voz Y que cuide de ti Para ti Tus vestidos Y tus pensamientos Manténlos atentos Y a mano a tu amigo La importancia de verte Morderte los labios Y preocupación Eso es tan necesaria Como verte siempre Como andar Siguiendote Con la cabeza La imaginación Porque sabes Y si no lo sabes No importa Yo sé lo que siento Yo sé lo que cortan Después unos labios Esos labios Rojos y afinados Estos puños Que tiemblan de rabia Cuando estás contenta Que tiemblan de muerte Si alguien se te acercará Hoy preocupa Que aquella ventana Que mira la calle En tu cuarto Se tenga cerrada Porque no vaya a ser Yo el viento De la noche Que mira Y recorra la piel Con mi aliento Y hasta Te acarice Y te deje dormir Y me meta en tu pecho Y me vuelva a salir Y respire este nido O me vuelva Me estrella Y te estreche Mis rayos Todo por no hacerme Un poco de caso Ten miedo de mayo Y ten miedo de mí Porque no vaya a ser Que cansado de verte Me medite en tus brazos Para no ser Y te arranque las ropas Y te pese los pies Y te llame mi Dios Y te llame mi Dios